Se encontraban dos jóvenes caminando por la colonia El Coyol, transitando libremente, tranquilamente, que hoy que es domingo, van rumbo a su casa. Se encuentran con un evento, caminata de acción nacional. Ellos deciden esperar, se quedan en la esquina, tomando sombra, y de repente son interceptados por la policía intermunicipal. El cual, arbitrariamente, pues deciden detenerlos y traerlos hoy a la delegación de Playa Linda. ¿Bajo qué argumento? Bajo el argumento de estar haciendo, revoloteando en la vía pública. ¿Y que llevaban algo del PRI o alguna camisa, alguna plantera? No, para nada, para nada que los identificara del PRI. Lo que sí les podemos decir es que son un hijos de una gran militante de años, de una gran queriente del partido revolucionario. Y bueno, hacerles ver que hoy la policía intermunicipal creo que está obedeciendo órdenes del secretario Jaime Telles, el cual creo que está nada más muy pendiente de lo que es la elección. Hoy en día queremos pedirle al gobernador que hable con su secretario de Seguridad Pública, que esté pendiente, pero que esté pendiente de la seguridad de los ciudadanos, no de la seguridad de un partido. No que nada más se dedique a, pues obviamente a hostigar a nuestros militantes, porque hoy no hay ningún delito. Estamos aquí. Aquí. Aquí.